Y un tema que es importante es que muchas veces cuando uno está conversando, trabajando con profesores, dicen, sí, pero lo que pasa es que nosotros hablamos de que el error y que es importante para el aprendizaje y que tenemos que sobrellevar las frustraciones, entonces les decimos frases como, tú puedes, solamente tienes que poner más esfuerzo, todos podemos ser mejores, tú puedes llegar a donde tú quieras si tú te lo propones, etc. Sin embargo, el problema de esto es que esas frases motivadoras sin apoyo generan muchas frustraciones en los estudiantes, porque lo que el estudiante percibe es que se le dice que puede hacer algo, que es capaz de hacer algo, pero en realidad no tiene los medios para hacerlo. Entonces, por eso es la idea de que en este integrar la práctica y la retroalimentación, el estudiante finalmente lo que puede hacer es vivir la experiencia de mejorar su error. No solamente que le digan que es posible, sino que viva la experiencia de mejorarlo.